¡Quieres ropa del ala! ¿Quieres ropa del tío? ¡Sí! ¡Maxín ya,omina! No� la guna de la nada No competitive a ver por qué opos recovery No improving a la nada No depending a la presidenta No corporal manilla, no comvida No corporal manilla, no comvida Noем la guna de la nada No developing a la guna de la nada ¿Con terribly ropa del pico? No ¿Coniesto de ala? No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!